Gracias. Luego está bien porque así yo aligero y no os coméis una turra terrible, entonces esto siempre está bien, los fallos técnicos del principio. Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta charla. Primero me voy a presentar, mi nombre es Elena y pertenezco al grupo que organiza esta charla, Arqueólogas Feministas. Primero voy a hacer una pequeña presentación de nuestro grupo, de lo que hacemos, de quiénes somos, etc. Después voy a presentar a la confidenciante, a Patricia, y luego ella hablará de lo que ha venido a hablar, que supongo que es lo que queréis todos escuchar, no la turra que os voy a dar yo ahora. Nuestro grupo se llama Arqueólogas Feministas y, como su propio nombre indica, somos arqueólogas de profesión y hemos decidido crear este grupo de trabajo para trabajar sobre feminismo. El grupo se crea dentro de la sección del Colegio de Licenciados de Madrid, hay una sección de Arqueología y decidimos unas compañeras crear este grupo de trabajo. Lo creamos ya en septiembre de 2017 y es un grupo que está en principio abierto a todas las arqueólogas que pertenezcan al Colegio de Licenciados de Madrid. No sé si aquí hay alguna, pero bueno, es un grupo que pretende que todas las mujeres del colegio puedan participar y trabajar con nosotros creando actividades, cursos, etc. Bueno, ahora comentaré un poco. La cosa surgió porque nosotros como arqueólogas, a pesar de que en nuestra profesión somos mayoría mujeres, pues estamos viviendo en un mundo que los puestos de responsabilidad, tanto a nivel académico como profesional, siempre hay hombres. Y luego también el estudio de la materia, de la historia, de la prehistoria, de la arqueología, siempre se ha visto desde un punto de vista patriarcal y más masculino. Entonces, nosotros queríamos trabajar ambas cosas, desde el punto de vista del feminismo y desde el punto de vista de género. Esto es estudiar lo que es la arqueología de género, ver el papel de las mujeres a lo largo de la historia, de la infancia, de otros grupos minoritarios y luego meter el tema del feminismo. Defender nuestros derechos como mujeres dentro de la profesión y hacer que nuestra profesión mire más por nosotras. Dentro del sector profesional, pues nuestros objetivos eran cambiar el funcionamiento dentro de las organizaciones, trabajar el empoderamiento, el no sentirnos menos, porque muchas veces nuestro trabajo, sobre todo en arqueología de gestión, trabajamos en obras de construcción donde es un mundo bastante masculino y hay mujeres que se sienten de menos. Y luego, pues también muchas arqueólogas que por la cuestión de la profesión y de cómo está planteado acaban dejando la profesión, dedicándose a otras cosas. Y esto era un poco el tema que nosotros queríamos tratar cuando creamos este grupo. Bueno, también nos gustaría trabajar con otros grupos, otras asociaciones, compartir ideas, sugerencias, etc. Eso también es parte de lo que hacemos en el grupo. Hace poco nos han llamado de la Asamblea de Madrid para comentarnos qué podíamos aportar en una ley de trabajo de género, etc. Y pues aportar en general a la sociedad, no solo en el ámbito de la arqueología. Luego, pues también esto del crear discursos feministas y femeninos dentro de nuestra disciplina, como he comentado. Nosotros tenemos a nuestra colega Marga Sánchez Romero, que no sé si la conocéis, y es una de las impulsoras de estas ideas. Luego, pues tenemos unas líneas básicas y unos objetivos, que son los que veis aquí, que es un poco ya lo que he comentado así en general. La representación femenina en los distintos foros sobre arqueología e historia también. Garantizar la paridad en los eventos. Esto es muy común, ¿no? Encontrarte en un congreso de arqueología que son todos señores. Pues intentar cambiar estas cosas, ¿no? Promover la formación para mujeres arqueólogas e historiadoras. Fomentar las relaciones con otros grupos, como ya he comentado. Y, bueno, pues luego también aportar al conocimiento y a lo que es la arqueología, la historia, tanto en temas de investigación como de formación. Y, bueno, esto es un poco básicamente así para que sepáis quiénes somos, ¿no? Luego, pues os he traído también una serie de actividades que hemos ido desarrollando y que normalmente volvemos a repetir cada año, cada equis tiempo. Que, por ejemplo, pues charlas como esta que va a tener hoy lugar, algunos encuentros y reuniones en el Colegio de Arqueólogos, que está en la calle Fuencarral. Hemos hecho barferencias, conferencias en un bar. Bueno, hoy estamos en una librería también así de manera un poco informal, pero también hemos hecho charlas en un bar. Luego, por ejemplo, otros años para el 11 de febrero, que es el ámbito en el que se encuentra esta charla, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos hecho maratones de edición de Wikipedia a través de unas cuentas, acceso a la página de Wikipedia e introducir entradas sobre mujeres historiadoras, mujeres arqueólogas, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso nuevos yacimientos, hallazgos, investigaciones que tengan que ver con el ámbito del feminismo, del género, etcétera, etcétera. Con la pandemia, pues las hemos empezado a hacer todos los años un poco online y este año, pues lo íbamos a hacer presencial, pero decidimos que en vez de hacer esto, esto lo dejaríamos para otra fecha, este maratón de Wikipedia, y queríamos esta charla con Patricia, ¿no? Pero bueno, si estáis interesados, pues en las redes sociales iremos anunciando todos estos eventos que solemos hacer, ¿no? Luego también para las noches de los libros o en las noches del museo hemos hecho lecturas feministas en el Museo de San Isidro o también en las manifestaciones del 8 de marzo hemos creado nuestro propio grupo para participar, ¿no? Con arqueólogas de distintas empresas de aquí de Madrid. Y bueno, pues mira, también en Tabacalera hicimos una lectura donde participaba todo el que quería, ¿no? Tú llegabas con tu lectura en referencia a la historia, a las mujeres, a lo que quisieras, y la ponías en común, ¿no? Y bueno, hemos participado también en congresos, como el Congreso de Arqueólogos Europeos. Y bueno, pues lo que os he dicho antes, también hemos llevado a cabo algunas iniciativas, como en una charla que se presentó en el Museo Arqueológico, en el que hubo un congreso que solo participaron mujeres y lanzamos una iniciativa que tuvo bastante repercusión, perdón, que solo eran hombres, tuvimos una iniciativa que fue hacer un veto a este tipo de eventos donde solo aparecen hombres, ¿no? Por ejemplo, otro hecho que hicimos fue hacer una proposición de ley para que al Jardín del Museo Arqueológico Nacional se le pusiera el nombre de la considerada primera arqueóloga española, la encarnación Cabré. Y bueno, pues lo llevamos al Congreso, votó el Grupo de Cultura y salió adelante, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo lo que nosotras hacemos y queríamos darlo a conocer para que, bueno, si lo que es el grupo de trabajo en sí es para arqueólogas, ¿no?, colegiadas, pero todas las actividades, eventos, cursos, etcétera, están abiertos al público en general, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, pues pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales o ponerse contacto con nosotros en este correo, ¿no? Y ya nada más, os dejo, era solo una presentación para que sepáis quién somos, de dónde venimos y qué es lo que hacemos. Y ahora, pues, os voy a presentar a la conferenciante que hemos decidido traer hoy para celebrar este día, ¿no?, de la niña y la mujer en la ciencia, que es el día 11, en realidad, ¿no?, pero hemos adelantado un par de días la charla. Pues, en nuestra conferenciante de hoy es Patricia González Gutiérrez, supongo que casi todos los que estáis aquí ya la conoceréis o habréis oído hablar de ella. Es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró con la tesis sobre el control de natalidad y el cuerpo femenino en Roma. Su tesis fue publicada posteriormente con el título El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana, ¿no? También es autora de Soror, este libro que tenemos aquí, que tienen en la librería, por si lo queréis adquirir, Mujeres en Roma, en la editorial Despertaferro. Y ha sido, además, asesora histórica de la serie El corazón del imperio, en Movistar, que va sobre estas mujeres en la sociedad romana, ¿no? Ha realizado también dos másteres, una Historia de ciencias de la antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de estudios de género en la Universidad de Sevilla. Ha sido becaria de investigación en la Complutense, profesora de la UNED, además da clases en instituciones privadas, como el Centro Elba, y luego también divulga en colegios, en instituciones privadas y públicas. Y, bueno, en su carrera investigadora, ha dado conferencias, ha publicado artículos sobre la educación femenina en Roma, sobre la mujer en el mundo clásico, el tratamiento historiográfico de los personajes femeninos, y, bueno, pues, yo creo que podríamos seguir hablando, pero ya os dejo con ella, que ha traído una presentación muy interesante, que se llama Una romana cogió un bisturi, y que nos va a hablar sobre la mujer y la ciencia en Roma. ¿Se me oye bien? Sí. Se me oye muy bien. Vale. Primero de todo, daros las gracias, porque habéis venido aquí voluntariamente un jueves por la tarde a oírme, que culpa vuestra, luego no os podéis quejar. Yo no engaño a nadie. Empezamos con el tema, porque luego, si no, esto se alarga, y lo ideal sería que luego hubiera espaciado un poco de debate, preguntas, a que me tiréis tomates, todas estas cosas. Vale. La primera cuestión al hablar de la mujer en la ciencia es que siempre tenemos esa imagen del pasado un poco lineal en que parece que las mujeres aprendieron a leer hace dos días, que viene mucho de la imagen del siglo XIX, cuando el alfabetismo femenino era muy, muy alto, bueno, el alfabetismo en general era muy alto, pero el de las mujeres mucho más, y tenemos esa idea de que eso ha sido siempre hasta el siglo XX. En realidad, en Roma, por lo menos en los ambientes urbanos, porque luego en los ambientes rurales tenemos menos información, en general, mucha gente sabía leer y escribir. De hecho, es algo que se demuestra en Roma, no tanto por los textos, sino porque todo el mundo que cogía un cacharro se ponía a escribir cosas en las paredes. Roma y Pompeya tienen mucha puerta de baño con mensajes de todo tipo. Tenemos gente que evidentemente no es la élite escribiendo, rollo desde anuncios de prostitutas hasta poemas y demás, un poco de todo. Ahora, se conserva muy poco, entonces eso contribuye a esta imagen. ¿Por qué? Por varios factores. Uno es el de las oportunidades, evidentemente había muchas menos mujeres que pudieran publicar, porque escribir podían escribir muchas, pero publicar es otra cosa. Es decir, conservamos cartas, pero libros publicados había como menos oportunidades. Pero luego también está el tema de los prejuicios, que somos nosotros, desde nuestra óptica, que no hemos buscado. Y a veces, muchas veces, incluso cuando hemos buscado no hemos visto, y no hemos visto porque no tenemos el ojo entrenado. Os he traído dos ejemplos. Uno es el de Trota, que es más conocido, es una médica medieval, y como escribió y publicó mucho, pues la gente dijo, bueno, pues entonces no es verdad, porque ¿cómo va a publicar mucho si es una mujer? Y todo, joder, que a ver, que en la Escuela de Salerno tenemos nombres de mujeres. Entonces, se ha discutido mucho si era una persona o no, simplemente por ser mujer. Que puede ser que no existiera, puede ser que la mitad de los libros se le hayan atribuido porque somos así y cuando hay un nombre famoso se lo atribuimos a todos. Pero son cosas que no se discuten con los autores masculinos. Pero con Trota sí, ha sido como la gran discusión medieval. Y un caso que es muy significativo, me hace mucha gracia, bueno, en realidad no, o sea, es estas cosas que te dan como entre Ascopena y Gracia, pues eso, que es el de Pandrosion. Pandrosion escribió sobre matemáticas. y en realidad no conservamos su obra, sino que conservamos las referencias a ella en la obra de un autor posterior. Un señor que se llamaba Papo, sí, se llamaba Papo, que lo voy a hacer, y este señor que no podía evitar dar explicaciones, dice que los alumnos de Pandrosion pues se habían equivocado en todo y da como las explicaciones de por qué se han equivocado. Estos manuscritos, cuando alguien tiene que traducirlos del griego al latín en el siglo XIX, 1878, una cosa así, los traduce un señor alemán, muy alemán, que ve y dice qué tonto el autor que ha puesto ella en todos los pronombres. Se tiene que haber equivocado porque cómo va a escribir una mujer de matemáticas y lo tradujo al latín todo como él. Y como a nadie se le ocurrió volver al texto griego durante muchísimo tiempo, pues ahí quedó Pandrosion como un señor que escribía de matemáticas. Hasta que ya, bien avanzado el siglo XX, rollo años 80, finales de los 80, casi de los 90, no sé si el 88, hubo un señor que quiso traducir esta obra al inglés y le dio por ahí y volvió al texto griego y dijo hola, que aquí pone ella en todas partes, y dice a ver si no va a ser un error y de verdad va a ser una ella y es como, y a partir de ahí se ha debatido y tú dices a ver que el señor tonto no era, que si puso ella en todos los, igual evidentemente si era una mujer que escribía de matemáticas. Entonces alguien que se ha redescubierto hace muy poco como mujer, porque claro es que los nombres griegos son un poco así, pues tú dices Pandrosion, ¿qué es hombre o mujer? ¡Ah! Pues no sabemos. Entonces, se ha descubierto a esta autora porque a alguien se le ocurrió volver al texto griego que si el señor inglés muy inglés le hubiera dado por seguir con el texto latino ahí seguía como el señor Pandrosion. Así que en esto se cumple una máxima bastante universal sobre cuando las mujeres escriben que es como no existe, mira, tienes todas estas pruebas de que existe. Vale, pero entonces en realidad era un hombre con seudónimo de mujer. No. Bueno, pero entonces en realidad lo escribió otra persona y es como mira, basta, ya está. Entonces eso impide mucho también, marca mucho nuestro imaginario colectivo, nos impide ver. Y luego hay otro problema que es el de la conservación. La conservación es muy perra porque no se conserva todo lo que se escribe y en general el conocimiento femenino o las autoras femeninas tienden a minusvalorarse, luego se transmiten menos. ¿Qué todo se ha dicho? Igual hay obras estas que no hemos conservado y de repente en un palimpsesto que son estas cosas que se borran y luego se escribe encima o en un manuscrito perdido de la mano de Dios en el archivo X debajo de todos los papelajos encontramos alguna de estas obras más. Pero en general como se consideraban menos, se copiaban menos, nos han llegado menos. Entonces tenemos esos tres factores que han hecho que cueste muchísimo ver la autoría femenina y más en cuestiones como la ciencia que siempre ha sido como el campo masculino así como por excelencia. Y aquí hay que hacer un inciso sobre esto porque estos sesgos vienen también mucho de cómo consideramos la propia historia. Hubo una señora, Joan Kelly, que escribió un artículo sobre si las mujeres tienen renacimiento. ¡Ajá! ¿Cómo no van a tener renacimiento? Pues igual no porque la periodización también está muy adaptada a la historia masculina. Tenemos la idea de la edad media como oscuro, horrible, brujas, terrible todo el renacimiento como una época luminosa, la ilustración como la octava maravilla, el siglo XIX como, ¡Oh Dios mío! Y luego ves y en realidad para las mujeres ha ido como cuesta abajo y sin frenos. Es decir, la edad media todavía había burgos en que las mujeres votaban así a lo loco y podían participar en cosas. Llega el renacimiento, llega la caza de brujas que no es medieval sino es renacentista, es decir, la bula empieza en 1453. Llega la prohibición de acceso a las universidades sigue con la ilustración que todos nos hemos leído, bueno, nos hemos leído, no, mentira, no nos hemos leído. Todos sabemos lo del Emilio de Rousseau pero nos hemos olvidado la parte de que el Emilio de Rousseau no es inocente que sea Emilio porque es para los hombres. Luego hay un para Sofía que dice, bueno, las mujeres son como una especie de hembrancelo todo el rato que sirven para fregar y están muy bien porque cuando tú te vas a hacer tus aventuras y tus cosas de ciudadano pues tienes ahí a la señora Ancelo en casa que te hace la comida y te paren los hijos y dices, muy bien Rousseau, así referente de Occidente, maravilloso todo. Pero al final son cosas que nos olvidamos que cuando se declararon los derechos del hombre y el ciudadano era del hombre varón y el ciudadano varón y llegó el INDEUS y dijo, voy a hacer los derechos de la mujer y la ciudadana. Bueno, no la decapitaron por, no acabo en la guillotina por eso exactamente pero acabo en la guillotina, pobre mujer. Entonces, hay toda una invisibilización de lo anterior porque como tendemos a ver esta línea de progreso parece que no va a haber nada y en esa línea de progreso también es cierto que se ha invisibilizado y se ha ocultado mucho y se ha menos valorado lo que se han considerado saberes femeninos o autoría femenina y siempre parece, pues no sé, que la literatura femenina es menor, que la ciencia femenina es menor, etcétera, etcétera. Bueno, tercer inciso, sí, en algún momento hablaré de las mujeres, os lo juro. ¿Cómo funciona la educación en Roma? Que es algo bastante básico a la hora de saber cómo se hace ciencia en Roma. La educación nunca fue reglada en nuestro sentido de que hay una ley de educación, tú vas al colegio, pasas por unas etapas y no haces, uy, pues voy a hacer bachillerato y luego secundaria. En Roma es un poco aleatorio pero sí que hay una cierta idea de lo que debería ser el progreso educativo. Está el ludus, que es como si fuera la primaria, que es a donde va todo el mundo y todo el mundo es, había escuelas casi públicas, por supuesto a los maestros se les pagaba poco, como en el siglo XIX, y allí se aprende a leer, tal. Los siguientes, que son más o menos reglados, que es ir a estudiar con un gramático, con un rétor, o con un filósofo, que sería como la secundaria a la universidad y el doctorado, no hagáis un doctorado nunca, por favor. Se enfocan a los hombres. ¿Por qué? ¿Porque se prohíba a las mujeres explícitamente ir? No, porque están enfocados a la vida pública, a ser abogado, a hablar en el foro y si la mujer no va a hablar en el foro ni va a ser abogada, pues ¿para qué va a estudiar gramática? Luego esto se nos cae un poco porque existe toda una educación alternativa que son los pedagogos y sabemos que los pedagogos están educando a las mujeres. También es cierto que depende muchas veces más que de la familia, más que de los padres, del marido, porque claro, muchas de estas chavalinas se casaban con 12, 13, 14 años, entonces ya la educación que fuera un poco superior dependía si el marido era majete o no, más que de si los padres eran majetes o no. Es decir, el pedagogo igual te estaba educando al hijo y a la mujer a la vez. Pero sabemos que además de hecho están educadas no solo porque tengamos poetas y demás, esto siempre era un arma de doble filo porque es como las cultas latín y parlas de Quevedo, es decir, el límite entre ser una maravillosa puela, docta que escribe poesía y oh Dios mío como te alabo y tu gorriencillo beso yo los pies de su señoría, es que le caigas bien al poeta que escribe sobre ti porque si no eres pues la resabidilla que se dedica a discutir sobre gramática y me lleva a la contraria. Entonces, como solo tenemos la voz del poeta y los poetas tendían a ser en Roma bastante egocéntricos los que hemos conservado, era un arma bastante de doble filo. Pero tenemos una cuestión que nos hace plantearnos todo este esquema mental muy bien definido que es que luego cuando bajamos al barro de la epigrafía que es lo que siempre nos desmonta todo no solo encontramos maestras tenemos una en España aquí la Martia se conserva un altar a Venus algo bueno, le dedicó un altar a una deidad y tiene su nombre y pone que es magistra. Tenemos otra por ahí que es esa tal urbana pero tenemos por ejemplo una gramática que es esta volusia tertulina que es de Cesarea. hay veces que se refieren a la mujer de con por ejemplo tenemos una dumbira y evidentemente no es una señora que estuviera ejerciendo una magistratura pero en este caso sí parece que es una gramática que está enseñando gramática entonces ¿cómo llegan a ser gramáticas si no están pasando por la escuela? Con lo cual vemos que los sistemas muy perfectos siempre tienen agujeros así como un queso grullero en que la gente pues se va colando y vemos que las mujeres están atendiendo pero aparte de eso que es la educación más formal hay otro tipo de educación que es la educación laboral es decir la mayor parte de la educación de las romanas y de los romanos era que tú tenías un negocio familiar y te aprendías el negocio familiar y seguías con el negocio familiar y esto parece bueno pues aprendían a ser carniceras y carpinteras y guerreras y armeras de hecho tenemos una señora que hacía balistas y otra que hace flechas entonces igual la balista de gladiator que sale pues esa lo hizo una señora que es algo que nunca nos planteamos cuando vamos a los museos y lo que estamos viendo lo hizo un señor o una señora el caso hay oficios que están muy cerca de de la ciencia porque nosotros ahora lo consideramos ciencia pero en su momento era un poco más artesanía los perfumistas al final son cuasi químicos o sea tienen que tener en cuenta muchísimas cuestiones de reacciones y además no es solo hecho rosas en aceite y sale un perfume igual no de hecho sabemos que eran bastante elaborados los perfumes en Roma los caros como siempre los muy baratos pues sí son hecho rosas en aceite y me unto el aceite pero yo que sé luego siempre hay clases luego están los farmacópolis y los rizotoma y son los que recogen las plantas y los todos son los que lo venden y sabemos que hay mujeres recogiendo y vendiendo y aquí hace falta una especialización botánica del copón bendito y de hecho hay autores que sí son considerados científicos médicos y tal que nos dicen que muchas veces para saber cosas de plantas se van a estos vendedores a preguntar porque son ellos los que están recogiendo etcétera etcétera y esto se da tanto en la familia como sabemos que hay aprendices es decir hay gente que manda a su hijo aprender con una de estas personas y de hecho en Egipto que oh maravilloso desierto nos ha conservado mucho de censos papiros y demás historias tenemos contratos de aprendizaje como si fuera un gremio de hecho es el tema de las plantas puede ser que se empezara a ilustrar los tratados médicos precisamente por la dificultad de identificar o distinguir algunas plantas voy a poner un ejemplo es un poco visual lo siento por pero tú describes el perejil como una plantita con florecicas blancas así como de 30 centímetros y vamos a hacer un experimento ¿quienes creéis que eso de ahí es el perejil? planta la mano cobarde sin miedo ¿quienes creéis que esto es el perejil? levantad la mano pero no levantáis la mano porque sois un poco cobardes pero todos los que estáis pensando que esto es el perejil estáis muertos porque esto es cicuta entonces vale es poco probable confundirse luego porque la cicuta es bastante amarga pero se han dado casos de gente que acaba en el hospital porque recoge perejil en el monte y no es lo que parece por eso es tan importante la figura de los que recogen las plantas para vender las medicinas luego hay un montón de falsificaciones pero como nos vamos a alargar al infinitum si os hablo de las movidas de falsificaciones pues igual lo hablamos luego pero hay muy buena la caca de cocodrilo que se utiliza como anticonceptivo se falsifica dándole de comer arroz a los estorninos y parece que sale bastante parecido no preguntéis como se usaba como anticonceptivo porque igual no queréis saberlo o sí porque sois un poco morbosillos pero lo hablamos luego vale no solo las romanas hicieron ciencia porque fueran un pueblo especialmente tendente a que sus ciudadanos estuvieran mínimamente ilustrados y sabemos que por ejemplo en otras sociedades también hay mujeres haciendo ciencia tenemos en grecia el grupo de las pitagóricas claro el grupo de las pitagóricas porque pitágoras es el señor importante quien enseñó a pitágoras era una mujer el puesto aristoclea o temistoclea porque pitágoras es muy importante y sabemos que se llama pitágoras y de la señora que le enseñó ni siquiera sabemos exactamente el nombre porque aquí unas fuentes dicen una cosa otros otra bueno te pillan un poco porque yo que sé da igual si el importante es pitágoras pues que pasa y lo mismo pasa con Teano Teano es la esposa de pitágoras pero es una de las iniciadoras de toda la escuela pitagórica y hay ciertas escuelas que tienden a aceptar como más más mujeres los pitagóricos sobre todo además porque estuvieron como muy perseguidos entonces cuando estás un poco en la mierda pues como que se rompen un poco más las las jerarquías una de las más importantes en este sentido es Estolemaide de Cirene que es una señora que escribió sobre música ah Patry la música es ciencia sí es ciencia ¿por qué? porque en este momento además se concebía de una forma muy matemática que le me dieron la matemática le gustaba mucho la ciencia y de hecho escribió un tratado que por lo que sabemos intenta conjugar las dos principales corrientes de estudio de la música entre los pitagóricos que los pitagóricos eran señores que se tomaban las cosas muy en serio entonces hicieron dos escuelas o dos grupos que discutieron sobre cómo era mejor estudiar la música si de una forma muy teórica o muy práctica y acabaron a hostia limpia se puede discutir por cualquier cosa si se quiere y lo que pasa es que obviamente no hemos conservado la obra de Tolemaide y hemos conservado fragmentos en otras obras como casi todos los nombres que vamos a ver Aglaonice es una historia muy guay advierto está transmitida por fuentes romanas con lo cual probablemente sea completamente mentira pero es de estas que dices pues igual me gustaría querérmela un poco Aglaonice era una astrónoma griega lo que pasa es que se ve que Dios dijo que la astronomía no daba muchas perras entonces se metió a sacerdotisa de Ecate y como sabía predecir los eclipses y demás historias pues se dedicó a asustar a la gente y a timarlas para conseguir perras y parece que le funcionó muy bien hasta el punto de que se hizo bastante famosa de nuevo nos lo cuentan romanos de una señora que es griega y mujer con lo cual probablemente pues no sea tan así pero no sea a mí me hace ilusión que la señora está diciendo mira a freír espárragos a mí esto no me da dinero me voy a dedicar a timar a la gente me hace correctísimo y luego está Gániece o Acipta los nombres egipcios los griegos pues decidieron que los pronunciaban como les salía del toto porque no sabían pronunciarlos entonces Keops era Jufu da igual pues lo pronuncian pues a la abuela de Dios esta señora es del pariente de Sesostris del reino medio más o menos y se dedicaba tanto a la astronomía como a las ciencias naturales así que financió un par de expediciones botánicas y tal aquí también hay una cuestión que nos dice mucho de que al final también para hacer conocimiento o sea dedicarte a la ciencia y producir conocimiento y sobre todo siendo mujer había un factor muy importante que era tener perras es decir si eres una princesa pues es mucho más fácil que te puedas dedicar a la astronomía o a las ciencias naturales que si eres señora aleatoria A que ha nacido en el pueblo y tiene que criar vacas un todo importante en estas cuestiones bueno la señora que sale con la música pues evidentemente es Tolemaide es una es una chica de Mérida es una alumna la palabra alumna se refería en Roma a los niños que eran encontrados en la basura que los quedabas con un gatito y por alguna razón decidías no criarlos como esclavos sino como libres entonces no eran exactamente tus hijos a menos que luego los adoptaras formalmente pero eran libres y tenían una relación de parentesco dependencia contigo y esta muchacha se movió jovencita y la representaron pues con su instrumento preferido y es muy mona así que la he puesto ¿por qué? porque es mi presentación y hago lo que quiero ya está y luego también hay mujeres produciendo conocimiento muy en el límite de lo que hoy consideraremos ciencia que hoy parece como más diferenciado pero en realidad no quizás la historia sí queda como más en letras y ya quedaba en letras Agripina escribió unas memorias y por alguna razón alguien decidió que el pesado de Tácito era mucho más decente para conservarlo que las memorias en primera persona de Agripina y todos querríamos encontrar esas memorias o sea mataría bebés por conservar esas memorias pero no los vuestros no os preocupéis con Agripina nada más es muy curioso os pongo el libro de Southam porque ha habido toda una labor de recuperación porque siempre ha quedado como la mala de la historia y luego de repente lees las fuentes con un poco de ojo crítico y igual no era tan la mala de la historia lo que pasa es que yo Claudia he hecho mucho daño y Suetonio y Tácito también entonces tenemos ahí como tendemos a pasar por encima de los relatos como si fueran novelas y todo fuera cierto porque está ahí negro sobre blanco y igual tenemos que pararnos un segundito pero luego en la filosofía sí que la filosofía en el mundo clásico no es Schopenhauer o Nietzsche sino que está mucho más cercano a las ciencias naturales Aristóteles era un filósofo y todos los consideramos un filósofo y se dedicaba a no sé diseccionar bichos y hablar de anatomía entonces la filosofía era siempre un punto muy intermedio de hecho muchas de estas científicas van a estar asociadas a escuelas filosóficas es que Pligenia ya hablaremos porque es importante y luego está la alquimia que la alquimia es al final era una forma de química porque ahora lo vemos como muy mitológico todo y muy maravilloso de convertir las cosas en oro y daría la ciencia a 200 años y a lo mejor lo consigue pero en su momento había cosas de estudiar los fluidos los gases las cuestiones de hecho se cree que inventó una especie de protoalambique y el baño María se llama baño María por esta María la judía que probablemente no lo inventará ella pero pues bueno como entendemos a estas cosas y luego hay un problema y luego hay un problema y pati así nos suena a todo el mundo es como la científica y lo voy a usar para ver como en realidad es una mierda muy gorda el título de la científica hay menores tapados los oídos soy un poco mal hablada en estas cosas porque uno es por el por el efecto Mateo y el efecto Matilda el efecto Mateo es que todo descubrimiento invento etcétera tendrá a ser atribuido al señor importante más cercano da igual lo que sea es decir lo puede haber hecho cualquiera que en el imaginario colectivo va a quedar es como no sé Edison o Tesla seguro que en nuestro imaginario le hemos atribuido muchas más cosas de las que realmente hicieron y Rossiter una investigadora de la ciencia dijo bueno es que esto se complementa con el efecto Matilda que es que todo invento será atribuido siempre a un señor y lo ha ejemplificado como no sé oímos Kevlar limpia para brisas intermitentes jeringuillas de uso individual y siempre pensamos que el inventor es un señor muy importante y en realidad son señoras ¿por qué? porque nuestro imaginario colectivo tiende a hacerlo con Hipatia pasa un poco esto al final como que todo se concentra en que lo hizo Hipatia la película de Amenábar salía como si hubiera sido hubiera descubierto hasta no sé los inventos del siglo XX siempre tenemos una imagen muy mitificada de Hipatia que lo que hace es restarle realidad porque se queda como mito mucho más que como representante de la mujer en la ciencia y luego está la primera mujer el primer no sé que esto es un poco como cuando decimos la Pompeya de tal que es como ¿por qué? porque siempre tendemos a y entonces nos olvidamos de todas estas mujeres y todas estas científicas que han estado produciendo conocimiento antes porque al ser la más conocida queda como la primera y ya está no hay nada antes lo cual es problemático de hecho esta esclepigenia que fue la la directora de la escuela neoplatónica es hija de Plutarco pero Plutarco no el escritor sino Plutarco el filósofo tenemos un problema con los nombres romanos todos se llaman igual entonces es jodido para estudiar y probablemente diera clases a Hipatia que también perteneció a esta escuela neoplatónica entonces vemos que tenemos gente más importante en su momento de lo que luego fue Hipatia pero que se han quedado borradas por la figura luminosa brillante y cegadora de Hipatia con lo cual hay que tener cuidado con estos iconos porque muchas veces nos borran otras cosas y os voy a poner para terminar digo para terminar pero en realidad quedan como varias diapositivas más no os emocionéis todavía no terminamos no os vais a librar de mí tan fácilmente que es el caso de las médicas que quizás son las científicas romanas más estudiadas y más conocidas tenemos muchas porque siempre que hablamos de las primeras médicas parece que estamos hablando de las señoras que en el siglo XIX accedieron a la universidad pues no en Roma había médicas pero como no se ha hablado de ellas y parece que se ha pasado por encima pues parece que no existe luego hay otra cuestión que hay un desprezo a las comadronas que está muy implícito en cuando se habla de médicas que parece que que quedaban fuera que sabemos que hay comadronas aunque no sabemos que hay pero quedan como no sé señora ignorante que solo saca bebés pues no y os voy a poner un ejemplo concreto que es Julia Saturnina que esta es una un epígrafe funerario que está en Mérida que por supuesto han puesto la parte del bebé para afuera y la otra está mirando a la pared porque claro quién se va a fijar en las inscripciones nadie piensa en los pobres historiadores que nos interesan de verdad lo que ponen los epígrafes funerarios y pone que es una médica óptima entonces hubo un autor que decidió que no podía ser médica pues como Pandrosion no podía ser matemática y que ahí ponía madre es como vale que está muy borroso pero también es porque la foto es muy mala que la he tenido que coger de internet porque está cara a la pared pero pone claramente médica pero como iba a ser médico y luego sacaron un artículo que no es de los años 80 que desde hace unos añitos que igual algunos más de los que recuerdo porque sigo pensando que el 2000 fue el año pasado pero vamos que es de los 2000 2008 una cosa así de Rafael Sabio aquí se dice el pecado y se dice el pecador os jodéis dice el tabú del sexo obligó a que en cuestiones ginecológicas y de asistencia a parto interviniesen mujeres en vez de jugar de hombres y es una verdadera antecesora de las matronas actuales no a ver que están las comadronas ya existía la profesión y había comadronas y esta es una médica tenemos palabras distintas entonces que tú no te creas que pueda haber médicas no quita que ponga médica entonces no sé igual vamos a creernos al señor que le dedicó una lápida a su mujer y dijo que era médica ¿no? sabría él que a qué profesión se dedicaba su mujer es una cosa loquísima pero en esta asociación sí que hay una cierta asociación entre la ginecología las comadronas y las médicas hay muchas médicas que se dedican a la ginecología pero que no es una cuestión de que sea una diferencia que hay médicas que son médicas y se dedican a ginecología y obstetricia igual que hay médicos varones que hablan o sea hay como un montón de tratados hipocráticos que se dedican a la ginecología y no hemos dicho que sean matronos por eso y de hecho es una una paramos un segundín estamos hay que no lo sé podemos tenemos algún sitio donde que no lo sé es no lo sé porque no lo sé es que no lo sé es que Gracias. Gracias. Retomando el tema, he de decir que la otra que pasó, el conferenciante no paró y siguió hablando. Llevaba mucho tiempo hablando, pero no pasa nada. Ya os contaré la anécdota en otro momento. Todo el tema de la ginecología, la obstetricia, la policultura, fue una ciencia muy desarrollada tanto en Grecia como en Roma. Como una cuarta parte de los partos acababan en muerte, como pasa cuando no hay atención médica de la madre, del bebé o de ambos. Desarrollaron mucho el tema y de hecho no solo es una cuestión de abortos tipo me tomo una planta y aborto, sino que hay cirugías muy complicadas en caso de desarrollo tardío, de abortos tardíos. Os he traído material quirúrgico que se empezaba en los abortos, pero como puede haber gente sensible, pues ya si en las preguntas alguien está así de preguntar, pues ya comento cómo se usa. Pero, por ejemplo, el espéculo es bastante reconocible. De hecho, los retractores también. Es decir, los retractores son unas pinzitas para mantener los músculos separados cuando se hace una incisión y son bastante parecidos a los actuales. La especie de forceps, bueno, da igual, luego lo cuento. No queréis oírlo en realidad, ¿eh? O sea, creéis que sí, pero bueno, luego, si no, que alguien me pregunte en privado si no se cuenta. Y tenemos el caso de Metrodora. Metrodora no sabemos, de hecho, si es una médica o es una comadrona, porque las comadronas se encargaban también de estas cosas. Solo sabemos que es de los primeros que, por azares del destino y muy perdidos, se ha conservado la obra. Es una obra del siglo IV sobre temas de ginecología y es de las primeras obras de mujeres que conservamos enteras, por azares del destino. ¿Pero eran solo ginecólogas? No. Lo tenemos en las fuentes, lo tenemos en la epigrafía, que se dedicaban a muchas cosas. De hecho, tenemos a una tal Antioquist, que nos lo citan varios autores, que se dedicaban sobre todo a temas de reúma, artritis y demás. De hecho, cuando se excavó Tloss, que era… ¿Está bien? Llamó a una ambulancia o algo. Llamó a una ambulancia o algo. Las cosas pasan a veces. Tenemos, por ejemplo, a Naebia Clara. Naebia Clara es esposa de un cirujano y ella es médica filóloga. Es decir, ella es médica de investigación. Y luego, en la arqueología, si nos han salido a Juárez, que están más relacionados con oculistas o con medicina general. De hecho, en una de las casas atribuidas a médicos o con material médico en Pompeya, uno de los bisturis pone es Perata, que probablemente sea el nombre de la médica, que fue una médica y no un médico. Por supuesto, hay parte del material de Pompeya. Además, es una ciencia en que hay teoría y práctica. Es decir, los médicos romanos no son solo médicos que ejercen y ya, sino que hay toda una investigación médica y hay intercambio de obras y la gente estudia. Y vemos que hay médicos varones estudiando obras de mujeres. Por ejemplo, los de esta Antioquia lo tenemos porque son obras de consulta. También se intercambiaban recetas. En Egipto tenemos de médicos que se intercambian recetas. Es muy curioso porque las recetas, igual que los herbarios acabaron ilustrando, las recetas se acabaron poniendo en verso. ¿Por qué? Porque les he dado cuenta que era muy fácil que se trastocaran los números. Y claro, cuando hablas de cosas de remedios como la cicuta, igual una diferencia de diez veces más, diez veces menos, pues es complicada para, no sé, las cosas de seguir vivo y esas cosas. Entonces, ponían las recetas en verso en vez de con los números y si no te cuadraban la rima, sabías que había algo que fallaba para que no acabaras liándola pardísima. Pero bueno, ¿qué hay? Esta transmisión de conocimientos y esta investigación. Está en la vida clara que era médica filóloga y se dedicaba a los textos. Y es una profesión además muy variada. Es decir, tenemos desde gente como esa ambata médica. Por supuesto, con ambata médica se ha discutido que médica igual es parte del nombre. Porque ¿cómo va a ser médica esta señora que es ambata? Y es como, bueno, si pusiera Plinio médico me la juego a que no estáis discutiendo si es el cognomen o no es el cognomen. También. Hasta médicas muy ricas que están financiando edificios o que se están dedicando a ello pues porque le sale de las narices y no porque sea un oficio familiar. Tenemos, por ejemplo, Ausonio dice que su tía Emilia Hilaria se dedicó a la medicina. También dice que, bueno, que siempre se comportaba como un muchacho, nunca quiso casarse. Entonces decía que, bueno, que ella se dedicaba a la medicina y que la dejaran en paz. Estás ahí de pillarlo, Ausonio. Pero no pasa nada. Tú sigue pensando en tus cosas. Pero sí que se había dedicado porque quería, porque le gustaba y ya está. Que no es que tuviera la necesidad de trabajar. De hecho, es curioso que había médicos casi públicos que los contrataban los municipios y era para que hubiera una especie de sanidad pública en Roma. Y también se decía a los médicos privados que intentaran cobrar por el salario de los pacientes. Que, bueno, que a los ricos se les podía exprimir más, que no se pasasen. Pero que se les podía exprimir más, pero que a la gente pobre, pues que no les mandaran a tomar vientos porque no pudieran pagar mucho. Luego os he puesto una cosa que es sobre nuestro propio imaginario colectivo. Que es que cuando buscas imágenes... Buscar imágenes cuando te dedicas a género, para los PowerPoints, es como... Ya me fotografié los museos enteros solo por no tener que buscar imágenes ajenas, porque es terrible. Fue peor cuando estaba trabajando en cosas de mujeres bárbaras, porque pones mujer bárbara en Google. O mujer gala o mujer germana. Bueno, yo qué sé. Porque en la mayoría te acababa saliendo porno muy pronto y en el resto... En mujer gala en realidad solo te salían vestidos de gala y era como... Tardé como dos minutos en darme cuenta de por qué. Igual que una vez que busqué un libro que habían sacado sobre vestimenta en el cristianismo primitivo y puse Cristian Dres y tardé como tres minutos en saber por qué me salían cosas de Cristian Dior. O sea, estoy muy en mi mundo, en mi burbuja, sé que tiene sentido, pero bueno, luego es complicado estas cosas. O sea, si tú pones médica romana en Google, te dice... No, no, te has equivocado, no querrás decir medicina romana. No, Google. Te juro que sé que lo que estoy poniendo. Quiero poner médica romana. Por mucho que le des, te siguen saliendo cosas de médicos y de medicina romana, no de médicas. Tardas como seis o siete resultados en encontrar algo de médica. Y es como terrible. Es como Pandrosion, pero en algoritmo de Google. Seguimos con lo mismo. No, no, médicas romanas. ¿Qué estás diciendo? Tonta al bote. Ya te corrijo yo. Bueno, los algoritmos nos dicen mucho sobre nosotros mismos. Conclusiones. Estabais deseando que llegara. No me he extendido mucho, he sido buena. No hay nada peor que una conferencia a turras y eso lo sabemos todos. Las mujeres en Roma y en Grecia se mueven mucho entre la agencia y la discriminación. Es decir, sabemos que hay mujeres haciendo ciencia, pero sabemos que les costaba cuatro veces más que a los romanos hacer esa ciencia. Pero están. Porque aunque haya una discriminación, la gente sobre todo si tiene panoja, no se conforma con quedarse en casa y responder siempre al rol de madre, esposa, señora que lleva la casa. Y vemos a estas mujeres saliéndose un poco de lo que sería nuestro imaginario colectivo sobre lo que eran las mujeres romanas. Eso sí. Y hasta hace muy poco, literalmente, y en realidad hasta hoy en muchas cosas, las mujeres siempre han tenido que hacer el doble para recibir la mitad. Es decir, tenemos, cuando nos dicen que nombremos científica, se nos ocurre a Marie Curie, que aún así casi no le dan el Nobel porque solo se lo querían dar al marido. Lo que pasa es que el marido era un señor decente y montó un pollo maravilloso, que de hecho dijo que no, que iba a renunciar públicamente al Nobel porque iba a llamarlos a todos imbéciles. Entonces no se atrevieron y le dieron también el Nobel a Curie, pero que si no, no se lo hubieran dado. Ya las hijas, como tenían el precedente, lo tuvieron un poco más fácil. Y al pobre señor Curie el karma se lo pagó con un coche de caballos atropellándolo. Historia triste donde las haya. Igual que no conocemos a Mileva Maric, pero todo el mundo conoce a Einstein. Pues en Roma igual. Para que lleguemos a tener estos nombres, probablemente habría 100 veces más mujeres produciendo conocimiento, pero hasta que al señor Papo o al señor Porfirio se le ocurrió mencionar esta obra, pues si no, no nos hubiera quedado nada. Y hubieran Antíocis o Ptolemaida o Pánfila, hubieran quedado en el silencio más absoluto. Con lo cual sabemos que hay muchas que han quedado en el silencio más absoluto y que probablemente nunca sabremos de ellas. Eso también nos dice que tenemos que buscar. Si no nos paramos a mirar la epigrafía, si no nos paramos a leer las fuentes, si no nos paramos a ver si las traducciones están bien, no las vamos a encontrar. Entonces también hay algo de nuestra propia necesidad de cambiar nuestro imaginario colectivo en este sentido. Así que muchas gracias y insertamos preguntas aquí, comentarios, tomates. No habéis traído tomates, está bien. Nunca me tiran tomates. Hay dos cosas en la vida que quiero y una es que me tiran tomates y otra que alguien salga corriendo diciendo Esto es indignante. Bueno, alguna vez han salido pero nunca han gritado y lo indignante. Bueno. Así que hay preguntas por ahí, no preguntas. Vas a preguntar por la operación, ¿verdad? También te digo que no hay participado. Vale. Hay menores en la sala. Ah, gracias. Hola. No, es que estaba mirando las… Me han llamado la atención las imágenes de partos en las diapositivas y quería preguntar un poco por curiosidad porque he visto una en la que salía una señora tumbada, efectivamente, y luego he visto otra en la que estaba sentada. Así que quería un poco preguntar si se sabía los procedimientos para los partos, si hay algún registro o algo, porque me parece un tema bastante interesante sobre cómo afrontaban esta ciencia que a lo mejor no es tan conocida, sobre todo en textos antiguos. Sí, tenemos… En general, la posición normal para los partos más o menos normales es en silla, sentado. Y tenemos, de hecho, cuando son, por ejemplo, hay una tumba en hostia de una comadrona, sale con la silla. Y cuando se nos… Por ejemplo, se me ha ido el nombre. Bueno, cuando nos hablan de partos los autores médicos, Sorano, soy pésima con los nombres, ¿vale? Es algo que aprenderéis en esta vida del señor, pero soy terrible. Por eso me dediqué a historia, para superar mis viedos. Nos habla también de partos, de una comadrona sujetando. Lo que pasa es que luego las representaciones artísticas y demás sí nos muestran a mujeres tumbadas muchas veces, sobre todo en estos que no tenemos muy claros la cronología, en algunos no sabemos muy bien si son reales o no, pero bueno, tanto por eso, porque probablemente si tuviera que intervenir el médico, sí que es probable que en algún caso tuvieran que tumbarse, porque operaciones como la embriotomía son complicadas y al final se hace a las mujeres para ir tumbadas más por comodidad del médico que por comodidad de la mujer. Entonces, lo más habitual eran las sillas, que ha sido lo más habitual, pues eso, hasta que se medicalizó el parto y empezaron a decidir que despatarradas con las patas en alto en un estribo era la mejor forma de parir en esta historia, se paría en silla. Sillas especiales y con una comadrona y otra sujetando y sin más. Claro, claro, es que es mucho más cómodo. Cuando el parto sigue dependiendo de comadronas, normalmente está como más la comodidad de la mujer y tal. En Egipto, por ejemplo, eran un poco más cutres y era con dos ladrillos, porque era, claro, era de cuclillas, entonces para no matarte para... pues son como dos... Claro, entonces de hecho el jeroglífico de parto es la mujer sobre los ladrillos y en América creo que también es de cuclillas y tal, siempre con ayuda, porque claro, el feto tiene que salir muy raro porque el bipedismo hace tonterías con la cadera y el raquitismo más, pues suelen necesitar un poco de ayuda, pero lo más normal es que sea con esto. Y sí se habla mucho, porque hay muchas cosas que pueden salir mal en los partos y de hecho hay cognomen que son agripades que viene de pies. Lo que pasa es que si ya viene torcido había que trocear y sacar porque eso no salía ni para Dios. Y sabemos que además de hecho hay episiotomías porque hay una historia de un obispo en el siglo IV en Mérida que hay una señora que sospechan que se le ha muerto el feto, tiene fiebre y tal y los médicos no consiguen que lo expulse y acuden al obispo que había sido médico y el obispo dice lo mía yo es que hice un juramento que es que no iba a volver a practicar la medicina. Y le dicen ya pues que la señora se va a morir si no haces algo. Y esto acaba con Dios diciéndole un sueño no, no te preocupes, yo te dejo romper el juramento. Entonces el otro practica el aborto y habla de un tajo. Durante mucho tiempo se pensó en una cesárea pero las cesáreas no se practicaban en vivo en Roma. Entonces probablemente fuera como... Para el aborto tienes que meter todas las manos que hicieran la episiotomía ya de base para no acabar desgarrando de arriba abajo o todo que igual la infección te la juegas. Entonces sabemos que está... De hecho el matrimonio se murió poco después sin hijos y le dejaron toda la riqueza a Mérida así que toda la riqueza del obispado de Mérida en Tarda Antigua se debía a que un obispo hizo un aborto. Maravilloso. Las historias antiguas tienen sus paradojas de vez en cuando. Pero sí, porque siempre se prefería de hecho salvar a la madre entonces en la más mínima duda porque los... ¿Tapaos los oídos? Cuando los fetos se mueren se tienden a la sepsis porque se hinchan un poco y tienden a explotar y a pudrirse entonces es algo que os expulsa pronto. De hecho fue una de las... Siempre es como una movida en las luchas por el aborto legal el tema de estos casos de... Vale, pero es que el feto está muerto o me haces un aborto y me voy a morir. Ah, y se muere la señora y entonces la gente se indigna a posteriori. ¿Por qué no...? Bueno, Irlanda, por ejemplo. Fue una señora que además era hindú, era de origen indio y me decía que era cristianos y católicas. ¿A mí qué me contáis? ¿Más preguntas? ¿Por ahí? ¿Sobre cosas? ¿Varias? ¿Queréis iros a tomar cañas? Yo lo sé, lo entiendo. Me lleváis aguantando una hora, son las ocho de la tarde... Así que lo sé. Si queréis, damos por concluido... Si no tenéis ninguna otra pregunta, damos por concluida la charla. O si tenéis alguna pregunta que no queráis hacer en público, por la delicadeza, lo que sea. Yo reconozco que igual es luego un poco sensible el tema de los procedimientos de cómo se hacía. Entonces, no todo el mundo... Si queréis, ahora os acercáis un momento y os explico las cosas cuando sea en... A ver, que es que tengo la experiencia de que un jefe de mesa en un congreso casi acaba vomitando, entonces cuando le vi abrazándose a la... Al igual también tenía un poco de resaca, que también fue culpa mía, pero da igual. Pero cuando le vi abrazándose a la papelera, dije, paro y me dijo... Y decidí que estas cosas luego mejor en privada, menos que todo el mundo estuviera de acuerdo. Ahora en privado os cuento como sea. Es muy gracioso. La gente no lo suele encontrar gracioso. Ni mis fotos de investigación, no sé por qué, pero cosas que me pasan. Así que si iréis... ¿Terminamos? No sé con... Si no tenéis más preguntas... Os dejamos libres. ¿Podéis volar, pajarillos? Muchas gracias por venir.